Y muy buenos días, bueno, hoy también haciendo alusión a lo que dijiste, ¿verdad? Por el primer octubre es el mes donde se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, ¿sí? Y también hoy no solamente Dani hace el yo para, nosotros también vamos a hacer un yo para de ejercicio, ¿sí? Bueno, y para arrancar rápidamente, porque es un poco larguito, pero vamos a hacer intenso, ¿sí? Voy a mostrar rápidamente cómo vas a empezar, Dani, ¿sí? Vas a empezar acá, en el primer circuito, saltando, ¿sí? Vas a pasar acá, esto vas a hacer ida y vuelta, ¿sí? Y después pasas acá, así, arriba y abajo, hasta que yo toque el silbato. Pasas en el último, acá, vas a hacer unas zancadas inclinaditas, ¿sí? Sí. Eso. Vos vas a hacer esto de seguido, luego pasas a la segunda estación que va a mostrar ahora Tiara. ¿Cómo se hace, Tiara? A ver, eso. Eso, va a hacer ida y vuelta, luego pasas a los abdominales, ¿sí? Vamos, eso, y luego ya acá, a la sentadilla, de esta manera, ¿sí? ¡Wow! Luego el tercero, vamos, ahí vamos a salir, un retroceso, ¿sí? Voy al segundo, vuelvo al primero, ¿sí? Así sucesivamente, paso al último, penúltimo, perdón. Hacemos unos ejercicios para abdominales, eso, de seguido hasta que yo toque el silbato. Luego el último, sentadillas con agarre interno, eso, de seguido, vamos. Ubicación chicas, sí, vamos a iniciar. Si no olvidamos, vos no vas a acordar, es que era así, ¿verdad? No se preocupen, sí, esto, ida y vuelta, ¿sí? Empieza en tres, dos, esta, vamos. Retrote, bien, sigue ahí, bien, eso, vamos. Vamos, eso, siempre en el desplazamiento, continúa, continúa, pero más intenso, Sani, rapidito. Acá todavía, acá todavía, todavía no toque el silbato. Vamos, ahora, pásanos abdominales. Vamos, Tiara. Ahora, eso, vamos, de seguido, va. Abajo, arriba, la mano abajo en los glúteos, puedes poner abajo en los glúteos, eso, dale, más intenso, chicas. ¡Uh! Retrote, uno, dos, tres, cuatro, vamos, eso, bien, trabaja todo el abdomen, vamos. Esto es un yo para ejercicio, chicos, vamos. Tercero, ahí, las estocadas, inclinadas, vamos, dale, Sani. Ahí abajo, lado a lado, eso, la mano acá enfrente, vamos, eso, bien ahí, continúa, chicas, vamos, eso. Sigue, un poco más, dale, 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 dale. Un poco más y Sani pasa a la segunda estación, ¿sí? Vamos, Sani, viene. Cambio, acá. ¿Cómo eres? Vamos, un zigzag. Zigzag. Vamos, vamos, Tiara. Eso, eso, Sani, bien, bien ahí. Eso, dale, chicas, vamos, continúa. Eso, dale, un poco más rápido, un poco más rápido. Sí, tu 100%. Lo caseamos rapidito. Pasa los abdominales. Vamos. Eso, dale, cambio directo. Acá, lado a lado. Eso, lado a lado. Vamos, un, eso, Sani, sin bajarte todo, ahí nomás, lado a lado. Eso, vamos, continúa. Ahí, vamos. Vamos, fuerza, dale, de seguido. Dale, que termina rápido. Dale, que termina rápido. Entonces, a mí, agua, menos. Vamos, tercero. Vamos, acá, sentadillas. Sentadillas, vamos, eso. Vamos, Sani, abajo. Dale, chicas, continúa. Eso. De esta manera, entonces, mostramos mejor esas piernas. Vamos. Eso, Sani, mantiene acá. Dale, abajo y arriba. Dale, dale, rápido, chicas. Ustedes están haciendo en samba la lenta. Tercero. Vamos, ahí, acá. Desplazamiento. Y después voy al tercero. Vamos. Empezó. Dale, rapidito. Eso, ahí. Voy al último. Vuelvo al primero. Eso, otra vez. Al segundo. Bien. Vamos, Lipaola. Más rápido. Eso, eso es el 20% de ustedes. Quiero sus 100. Quiero sus 100. Dale, más rápido. Ya termina. Pasa los abdominales. Vamos. Eso. Dale, empezó. Dale, arriba. Vamos. Eso, te subís. Y arriba. Vamos. Eso, ahí está. Perfecto, dale. Va terminando. Eso. Inhala, exhalo. Eso, vamos. De seguido. Eso. Vamos, un poco más. Dale que va terminando. Eso, bien. Trabaja todo el abdomen. Acá trabajamos oblicuos. Vamos. El último. Vamos, agarre interno. Sentadita. Vamos. Eso. Con las pesas rusas. Vamos, agarre interno, Sanit. Eso, sentadita. Ahí. Último, último. Vamos. Sigue, sigue. Más rápido esto. Más rápido. Vamos. Acá. Sentadita. Vamos. Ale, Ciara. Ya cambió hace rato. Vamos. Eso. Agarre. Atención. Es que esto es rápido, chicos. Tu 100%. Dale. Más rápido. Termina en tres. Dale. Sigue. Dos. Dos. Es que esto es yo para ejercicio, chicas, el cien por ciento, hoy todo y cortito. Sí. Bueno, y un mes para crear conciencia. Así mismo, un mes para generar conciencia. Tenemos que saber que siempre el autoexamen de nuestras mamas, verá, puede detectar de manera temprana, de repente, esta anomalía, verá, que es muy frecuente hoy en día, pero detectarlo genera conciencia, verá. Y posibilidad de tratamiento y de cura.